Bueno pues bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras, ahora no estoy sola, estoy con Guadalupe, ¿dónde andamos Guadalupe? En el remate de libros de la Vista de la Ciudad. Les voy a pasar el camarazo. Válgase la redundancia, en el remate van a encontrar muchos descuentos, ahora para que no me reclame que yo siempre la estoy grabando en retos, venimos en exploración de campo y vamos a comprarnos muchos libros, bueno, pocos de los que alcancemos a comprarnos, les estaremos reportando. Pues aquí seguimos, ya vamos para el segundo nivel, ya recorrimos toda la primera planta, ¿qué tal tu experiencia Guadalupe? Dinos tus palabras inmortales. No voy a comprar libros herónicos ni de romance y es lo que más traen, pero las ofertas están buenas. Pues ya nos dimos unas buenas vueltas, todavía nos ven todas ahí cansadas, juzgadas y todo, y pues no, era como que el remate estuvo muy, muy floquito. ¿Cuál es tu opinión Guadalupe? Que el año pasado había mejor leer libros, que este año trajeron lo peor de los peores. Lo más que hay que encontrar en su modelo. Sí, como que ahora este año no estuvo muy bueno el remate de libros, muestran nuestras compras Guadalupe. En vez de un poco. Y en realidad y bueno. ¿Pensas que los encargo valientes? ¿De tu creo? Sí, nada más. Pero de que el remate tiene ofertas bastante accesibles, tiene bastante accesibles, los libros más baratos que encuentras, como que de cuánto. Hay libros hasta de 10 pesos. Pues sí. Pero son libros. No creen que vayan a encontrar aquí novedades. Son libros técnicos, la mayoría de los que son baratos son libros técnicos. Si estudias historia, arquitectura o cosas relacionadas con medicina, vas a encontrar muy buenos libros. Pues sí, en cuanto si buscas novelas o algo así, pues son pocas las historias que trajeron novelas más o menos pasadas. Porque todos los libros que están aquí son los que se salen del catálogo, literalmente. Son los que se sacan del catálogo. Son pro libros eróticos. Y de Romance, Guadalupe ya no quieres Romance. No, ya no quiero Romance. Esto está el gorro del Romance. Si ustedes saben de libros de espías, de vampiros, no. Ahora están los vampiros de Miegas, Manati, ¿qué te pasa? Libros que no tengan Romance, recomiéndemelo. Ya no quieres Romance en su vida, es una amargada. Estoy hasta del Romance. Pero pues sí compramos cosas, ahí las pueden ver. Que la mayoría son mis compras. Si ella no, nada. No pongamos. Por favor, sé mi camarógrafa el día de hoy. A ver, voy a mostrar mis compras. Una de las primeras y que me emocioné mucho, es este, le temerose alucina. ¿Por qué? Porque este libro no lo encuentras aquí en México. Estos solo están en España, porque los desgraciados de Océanas ya no los trajeron los malditos. Y me quedé con las ganas. En Urano, que es puro Romance y herófico, que es lo que Guadalupe ya no quiere. Yo me compré estos dos, que es parte de la saga de Oscuros, que me gusta mucho, que es de vampiros. Que tampoco Guadalupe ya no quiere ser una de vampiros. Esto me llamó la atención porque es sobre un cuadro que está hechizado. La verdad no tengo idea, se llama La Pequisa Dormida. Pero esto Guadalupe dice que Romance es herófico y tampoco quiere ir allá. Y también nos fuimos por algo un poco más clásico. Que nos compramos clásicos, ¿verdad Guadalupe? Este no es mío, este es de Guadalupe. Les muestro su compra. Le dan a Lovecraft. Este es de ella. Yo me compré Los Miserables de Victoria. Yo por fin la voy a leer, que ya la quería leer. Pues no, no solo compré Romance y Herótico, también compré. Al fin. Pues sí, esas fueron nuestras compras. Ya nos vamos a dar como que una última hueta panorámica. A ver, compramos algo más. Pero yo creo que ya nos vamos a comer. Ya no aguanto la casa.